...que quieren imponer a partir del 26 de este mes respecto del horario de operación. Lo quieren acortar de 22 a 7 y eso estaría echando por tierra cualquier plan de expansión de una empresa low cost. Estaría restringiendo mucho la operación, requiere de la reprogramación, no tenemos aviones de repuesto. O sea, el capital más importante de la empresa es el avión y el avión debe estar todo el tiempo produciendo. Con su tiempo correspondiente para mantenimiento y bueno, esto dejaría sin efecto cualquier plan de expansión. ¿Cuántos empleados tiene el aeropuerto? El aeropuerto hay alrededor de mil puestos en expansión, hace un año había 200. ¿Y muchos son vecinos? Muchos son vecinos, sí, pero esos son los empleados directos del aeropuerto. Después tenés todo el derrame que hay en la zona y no hablemos solo de Palomar, porque es también del interior. No se trata solo de Palomar como aeropuerto, se trata de las escalas a donde viajamos, también las internacionales. Y más allá de eso, esto puede ser una jurisprudencia muy grave si pensamos en Aeroparque y su densidad poblacional. El ataque que está sufriendo la industria aeronáutica en plena crisis es muy grave. Va a haber menos vuelos, menos horas de trabajo, por consiguiente, menos trabajo. O sea, menos posibilidades de que crezca la empresa, de que se incorporen más tripulantes, de que se agreguen más vuelos. Y bueno, es un perjuicio para todos, para los que estamos y para los que podrían llegar a entrar a la empresa. A ver, la base aérea siempre funcionó y los aviones de la base aérea siempre funcionaron. Y si vamos al hecho de los ruidos, ruidos siempre hubo. A ver, yo vivo enfrente del barrio aeronáutico y a mí los ruidos no me molestan. O sea, los ruidos eso es cualquier cosa lo que dicen, no es verdad eso. Yo vivo a dos cuadras del aeropuerto y a veces me despierta más el ruido del tren o el bocinazo que pasa a las 12 de la noche que el avión. Realmente, y no lo digo porque trabajo en Flybondi y defiendo esto, sino que realmente no se escucha. Palomar creció tanto con ese aeropuerto, era lo que tanto queríamos siempre, que la verdad que es una pena. Es una pena por algo político. Desde el comercio y la industria de Palomar estamos preocupados por esta medida, porque realmente vemos que el aeropuerto y el funcionamiento ha traído al Palomar desarrollo. Y realmente tenemos la preocupación de muchos de nuestros socios de la Cámara de Comercio, como del comercio en general, de que puedan ver afectadas sus ventas. El aeropuerto ha generado mayor cantidad de afluencia del público en lo que es nuestro centro comercial. Y también tenemos varios de nuestros socios que están siendo proveedores de las empresas que operan en el aeropuerto. Pero entendemos que cualquier tipo de restricción al aeropuerto implica privar a los vecinos del Palomar de la posibilidad de mejora de su ciudad y de mejorar sus posibilidades de desarrollo. Nosotros, remiseros de barrio, remiseros comunes, hoy cambiamos unidades, compramos coches nuevos, compramos para poder adecuarnos al sistema de trabajo que necesitaba la gente de Flybondi. Que no cierre el aeropuerto porque a nosotros nos mata. Estamos pagando unas cuotas altísimas de nuestros vehículos, contentos, felices de poder progresar. Así como progresó todo el barrio, progresó un 500% el barrio que está el aeropuerto abierto. ¿Abrieron locales? ¿Hay nuevos comercios? De todo, de todo. Imaginate que era una zona que estaba prácticamente muerta. Una zona sin seguridad, una zona realmente realiada. Y hoy, con el aeropuerto abierto, tenemos miles de puestos de trabajo externos a la compañía aérea. Mucho más movimiento, más seguridad, está más iluminado. No hay gente durmiendo en la calle, como había antes. Ahora están todos mucho mejor. No sé qué es lo que quieren sacar de Palomar. La verdad que es un gol, como dicen los chicos, un gol de media cancha. Bueno, eso es el aeropuerto en Palomar. La verdad, mucho mejor.